Año tras año lamentablemente tuvimos que siempre pasar por situaciones muy complicadas para todos porque nunca, casi nunca arrancábamos a término, siempre teníamos problemas para ya sea cobrar o empezar a trabajar entonces siempre fuimos conscientes de la precarización que teníamos en cuanto al trabajo. Nosotros terminamos en diciembre del 2016 la última temporada y recién en agosto, en agosto del 2017 empezamos a trabajar y por ende a cobrar porque tampoco estábamos cobrando. Habíamos terminado la función el 30 de diciembre en el Coliseo con funciones a sala llena siempre con una cierta incertidumbre para el 2018 pero con la esperanza de volver porque ya se estaban armando qué temporada íbamos a realizar así que la verdad que la noticia fue algo que nos tomó por sorpresa realmente. El ballet como todos sabemos siempre fue bastante elitista entonces esta era la primera vez que tenía Argentina de formar primero un ballet nacional y además de que todo el mundo tenga acceso a ello, además nosotros hacíamos funciones gratuitas y hemos hecho durante todo este tiempo no solo funciones llevando lo que nosotros sabemos hacer sino clínicas, capacitaciones, charlas, clases para llevar lo que nosotros sabemos hacer a cada rincón del país y que todo el mundo tuviera acceso más allá de que sin tener que parar la entrada a ver una clase y un acercamiento de la gente hacia lo que es la danza. Hay que entender que esto no es un proyecto de un gobierno sino que es un proyecto para el Estado Nacional y que hay un montón de gente que de hecho nos escribían por la página de Facebook que nos decía que habían visto ballet por primera vez con nosotros y eso también creo que los políticos tienen que atender que no solo nos están destruyendo a nosotros y la posibilidad de los artistas de expresarse sino también de darle la posibilidad a la gente que tenga acceso a eso. El hecho de que este país tuviera una compañía nacional, que este país tuviera algo a futuro que los chicos que quieren bailar no tengan que irse del país, que no tengan que buscar en otro lugar lo que tendría que ser acá. Lamentablemente caemos en lo que pasa en otras profesiones en la mayoría en este país el hecho de tener que ir a buscar un futuro profesional afuera. Además este proyecto está conformado por integrantes de todas las provincias. Hoy en día en la Argentina no hay muchos espacios de difusión artístico y estamos perdiendo realmente la posibilidad de que Argentina tenga un ballet nacional y un espacio donde también, no solo por nosotros sino por el día de mañana para otras generaciones, no perder esto. La idea siempre fue que bailar para el que quiera, no para el que puede sino para el que quiere y realmente lo siente. Nosotros siempre lo esperábamos en cada una de nuestras funciones y bueno, justamente con lo que sabemos que es bailar, les pedimos que mañana nos acompañen como una función más nuestra, una vez más que nos acompañen pero esta vez para escucharnos y apoyarnos y demostrar que lo que hacemos valía la pena. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!